Miren nada más a quien tengo aquí, los voy a entrevistar. Hal Spark, de la serie Queer as Folks, ¿se acuerdan de él? Él tiene un mensaje para la juventud salvadoreña LGBT allá. Quiero tener cuidado de tus amigos y construir una comunidad que todos pueden relyos. Y yo, que todo el mundo, hay personas igualmente como tú, que están sentados a como tú, que necesitan para que crezca la persona que puedes ser. No solo por ti, sino por todo lo otro en tu situación. Yo agradecíte y espero que tratamos de poder muy cargar a lo que sea'mos.